hola de nuevo a todos soy canina rafing bienvenidos a todo vapor antes de nada en este vídeo quiero felicitaros la fiesta estas navidades que se aproximan y que Por supuesto, espero que paséis lo mejor posible con familiares y amigos. Y tened mucho cuidadito también en la carretera, que por experiencia sé que son fechas también malas para eso. Y si tenéis que beber, coged un taxi, los Uber o los Capify que están tan de moda o lo que sea. Pero que cuidadito por ahí, que lo importante es pasar las navidades bien a gusto y sin ningún tipo de percance. Y vamos con la revisión de hoy. Hoy nos toca revisión de un RDA, un RDA de una de estas marcas también bastante desconocidas, que en este caso es Rizkle. Y el atomizador en cuestión es el Pirate King 2. Rizkle es otra de esas marcas que son muy pequeñas, de origen chino y que van sacando cosas bastante innovadoras, como suele ser común últimamente. Las marcas grandes innovan poco, pero estas pequeñitas ofrecen cosas muy interesantes. En este caso, como os digo, se trata de la segunda versión del Pirate King. Un atomizador que sobre todo en una de sus versiones era muy extravagante, con unos grabados en la campana que eran rollo de pirata, como rollo piratas del Caribe y ese tipo de cuestiones. Ahora nos saca esta nueva versión que tiene una gran novedad en la entrada de aire. Ahora la veréis de cerca, una cosa que yo nunca había visto. Quiero que sea un vídeo rapidito, no va a ser demasiado largo. Así que vamos directamente a la mesa y lo vemos de cerca. Luego al final sacaremos unas conclusiones. Os espero abajo. Bueno, pues este es el empaquetado en el que viene este Pirate King 2 de Ricle. Un RDA que como ya os he comentado es la segunda versión, con un cambio bastante importante en la entrada de aire. El empaquetado bastante chulo, así con este rollo de piratas y este tipo de cuestiones. Y es porque como os digo, también van a sacar esa versión que os comentaba que hubo en la primera, con una campana, rollo piratas del Caribe y demás. Y ya dentro de la caja, una bolsita conteniendo tóricas de recambio, tornillos de recambio, una resistencia, así como un polo button feeder. Un pequeño manual de instrucciones que cubre los aspectos más básicos del atomizador. Un atomizador certificado de calidad, una bolsita de desecante y una llave de tres puntas. Y por supuesto, el atomizador, este RDA, el Pirate King 2 de Ricle. Como veis, un atomizador muy sencillo en apariencia exterior y la única novedad que tiene está en la zona de la entrada de aire que ahora veremos. Empezamos a verlo parte por parte, empezando por supuesto por la parte superior, donde nos encontramos un Drip 810, que es de estos que van con tóricas en el propio Drip. No lleva la tórica metida aquí en la campana. Como veis, la subida de aire no es demasiado ancha. Un Drip bastante gordo, pero que tiene una pared muy gruesa, lo que hace que la subida de vapor no sea de las más grandes que podamos encontrar. La campana no tiene nada más destacable, simplemente aquí tiene un grabado, que quizás ahora en la unidad negra que tengo también lo veréis un poco mejor. Y también vemos las que son las dos entradas de aire. Entradas de aire que como veis, tampoco son muy grandes. La campana no tiene mucho más interesante que ver, simplemente ver el grosor de la pared, una pared muy gruesa, un peso consistente y muy buen trabajo en cuanto al mecanizado. Y una parte superior que viene un poquito abovedada. No tiene más piezas, esto es una única pieza fija, nada que se mueva ni nada similar. Vemos la base. La base viene con un baño dorado en su totalidad y por la parte inferior vemos esta especie de estrella de David que tiene aquí y Pirate King escrito alrededor. Un polo que no sobresale prácticamente nada, así que no recomendaría utilizarlo en mod del tipo híbrido porque puede haber problemas de corto en esta zona. Luego la sujeción de la campana, como veis va con dos tóricas y aquí en los laterales llevaría tanto las entradas de aire como los tornillos de sujeción de la resistencia. Una configuración que ya hemos visto alguna vez y ya os imaginaréis que por lo tanto es un deck sin poste. Y por aquí ya lo veis más claramente. Un agujero para una pata de la resistencia, otro agujero para la otra pata de la resistencia. Y esta zona de aquí que es como una especie de parrilla que es por donde sube el aire. Esta es la parte más interesante de este atomizador. Y es que la subida de aire, aquí la podéis ver, se trata de una especie de rejilla o de colador en la que hay 390 microagujeros que son de alrededor de 0,2 milímetros de diámetro. Agujeros que son prácticamente invisibles y que se compone al final como una especie de malla. Una obra de arte en cuanto a taladros que han hecho ahí. Como veis se puede ver un poquito la parte de dentro ya que es digamos semi-transparente. Y esto lo que promete el fabricante es que lo convierte en un atomizador a prueba de filtraciones. Se supone que los agujeros son tan tan pequeños que no permiten el paso de líquido. También quiero que os fijéis en la forma que hace esa parrilla. Una forma que como veis es semi-circular. De manera que la resistencia la colocaremos aquí centrada en esta zona intermedia de esta parrilla que hemos visto con los agujeritos. De manera que el aire le dé desde la máxima cantidad de zonas posibles. También destacar ese agujerito que hay ahí y ese otro agujerito que hay ahí que es por donde subirá el líquido si lo utilizamos en modo bottom feeder. Así que la resistencia quedaría aquí y el algodón directamente estaría sobre los puertos en los que subiría el líquido. Aquí tenéis la otra unidad negra que me han enviado, son los dos colores disponibles. Además de ese acabado que hemos dicho piratas del caribe que os pondré por aquí una fotito. Y aquí podéis ver un poquito mejor lo que es el logotipo. Una especie de cadavera haciendo así con el dedo y la marca RISCLE. Y hoy para hacer el vídeo un poquito más corto vamos a pasarnos al tema de la instalación del setup porque además es muy muy sencillo. Tenéis que meter una pata en cada agujero y colocar la resistencia más o menos de la forma que os he dicho. Centrada en esa forma semicircular que hace la entrada de aire. Me gusta ponerla más bien próxima para que el aire le pegue desde abajo y desde los laterales al mismo tiempo. Una cosa que sí tenéis que tener en cuenta es que como veis la entrada de aire está un poco elevada. Y tendréis que combar la pata de la resistencia un poco hacia afuera. Como veis aquí en ambos lados le he hecho una especie de comba. Colocadla abajo y luego una vez que la tengáis colocada y sujetándola con la guía. Utilizad algo por aquí para sacarlas un poquito porque puede ser que os haga corto con esta zona elevada de la entrada de aire. La colocación del algodón tampoco tiene ningún misterio. Simplemente hay que cortarlo muy muy cortito más o menos a ras de la base. Y doblarlo hacia abajo porque como veis la resistencia está muy baja. Y con un poquito de algodón únicamente alcanzaremos perfectamente el fondo de la base. Y hoy vamos a utilizar un poquito de Manitou de Moreliquid con su nuevo etiquetado. Y vamos a ver si es cierto eso de que este sistema de agujeritos pequeños es antifuga. Vamos a poner líquido aquí como si no hubiera mañana. De manera que le echamos por encima de la resistencia sin miedo ninguno. Vamos a poner todavía un poco más porque de momento no sale nada. Y efectivamente como veis el algodón se ha ido bebiendo todo el líquido. Pero todo lo que ha quedado debajo de la resistencia tampoco se ha fugado. Está todo totalmente limpio. Nada por las entradas de aire. Así que parece que cumple con su objetivo. Bueno y ya con todo visto colocamos de nuevo la cap. Y nos vemos arriba para hablar un poco de él. Bueno pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Que os ha parecido de cerca este Pirate King 2 de Rizkle. Como veis un atomizador muy sencillo. Pero sobre todo por su parte exterior. Y también en la mayoría de aspectos del atomizador. Incluso lo empaquetado no viene tampoco muy completo ni nada de eso. Pero con esa innovación en la entrada de aire que le aporta una gran ventaja. Que ahora veremos en los puntos positivos y negativos. Vamos a empezar primero por los puntos negativos. Vamos a empezar con los puntos negativos precisamente por ahí. Por la simpleza. Y no por el hecho de que por ser simple quiera decir que sea malo. De hecho muchas veces las cosas más simples son las que mejor funcionan. Pero si que he echado en falta algunas cositas. Por ejemplo alguna otra opción de Drip. Bien otro Drip 810. Para haber completado un poquito más el paquete. Que también viene muy básico. O incluso una opción de Drip 510. Ya que al tratarse de un atomizador single coil. Y con una entrada de aire un poco restringida. Una opción 510 quizá tampoco hubiera estado mal. Además si los Drip hubiesen sido de los que llevan la tórica. En la propia campana no en el Drip. Como es este caso mejor. Porque creo que tenemos todos más Drip de ese estilo. Por si queremos intercambiarlo. Otra cosita que he echado en falta en el atomizador. En cuanto al diseño. Es que no trae tope en lo que es el giro de la campana. La regulación de aire la podemos hacer. Por supuesto abriendo o cerrando un poquito para cada lado. Pero no tiene tope. Y eso hace que a veces por ejemplo. Si lo queremos desenroscar y está enroscado muy fuerte. Pase como ahora. Y cueste un poco hasta que agarra. No obstante la fijación de la tórica es buena. Y tras un par de giros. Por lo menos en general si está muy apretado. Suele aflojar. Pero es otra cosa que también echa en falta. En cuanto al diseño. Que hubiera tenido un tope en la campana. Otro punto negativo. Es la instalación del setup. Hay que tener varias cosas en cuenta. La primera de ellas. Es que la resistencia. No nos permite. Que la podamos tener liada. Hacia un lado. O hacia el contrario. Como habéis visto. Solo lleva dos perforaciones. Lo cual nos dice. Que solo podemos liar la resistencia hacia un lado. Y además es la contraria a la normal. Lo normal es liarla. Digamos en el sentido de las agujas del reloj. Y en esta para que queden bien. Hay que liarla del contrario. Para que las patas queden con naturalidad. En los agujeros. Hubiera estado bien que hubiera traído. Un segundo juego de tornillos. Por si la queremos liar del sentido contrario. Poder también instalarla. Solo tenemos esos dos agujeros. Y tenemos que hacerlo de esa manera. Además a la hora de la instalación. Si sencillamente metemos las patas. En los agujeros y apretamos. Las patas tocarán la zona elevada de la entrada de aire. Lo cual hace que haya también que sacar un poco las patas hacia afuera. Y darles una forma curva para evitar el contacto. Y un cortocircuito. Así que son dos cositas que hay que tener en cuenta. A la hora de montar la resistencia. O fabricar la resistencia. Antes de montarlo en este atomizador. Bueno y vamos a ver los puntos positivos. Y vamos a empezar con un tema que siempre me gusta destacar. Que es la calidad de trabajo del metal. Habéis visto que tiene una cap muy gruesa. Un acabado muy fino por la parte interior. Esa zona superior abovedada. Que siempre favorece la condensación de vapor. Y el sabor. Y en cuanto al trabajo del metal en la campana. Todo muy bien. La parte de lo que es el deck. Vemos que tiene todas esas micro perforaciones. Que imagino que tiene que estar hecho con una maquinaria de precisión. Grandísima. Porque hacer tantísimos taladros. En una zona tan pequeña. Creo que tiene que ser bastante difícil. Y tienen que utilizar una máquina muy avanzada. Todos esos taladros se ven perfectamente realizados. No tienen ninguno rebaba ni nada de eso. Lo cual es de alabar. Y todo el deck. Que viene con ese chapado en oro. Que hay gente que le puede gustar más. Gente que le puede gustar menos. Incluso dicen que puede favorecer un poco la conductividad. Cosa que yo la verdad es que no tengo claro. Ese chapado dorado. Si no os gusta. Estéticamente. Es el que hay. En las dos unidades viene así. Tanto en el negro como en el plateado. Y con el tiempo es una cosa que también. Si no es bueno. Puede llegar a saltarse. Aunque a mi no me ha dado ningún tipo de problema. Y vamos a pasar a hablar del rendimiento de este atomizador. Atomizador como habéis visto con unas entradas de aire muy pequeñas. Y esa entrada de aire interior. Tipo colador de 390 agujeros. De 0,2 milímetros. Que también permiten un paso de aire muy restringido. Así que no podremos esperar tampoco. Siendo además un single coil. Una nubarrada demasiado espectacular. No obstante tenemos colocado en este mod. 50 vatios. Y la resistencia es una 0,49. Es una Fuset Clapton. Así que vamos a ver el tema de producción de vapor, sabor y estas cosas. En cuanto a la producción de vapor. Como habéis visto. Nada espectacular para 50 vatios. Es una entrada de aire muy restringida. Si os gustan los atomizadores. Con calada abierta para grandes producciones de vapor. Este no es vuestro atomizador. Es un atomizador con calada bastante cerrada. Que no nos permitirá grandes producciones de vapor. Pero que pasa con el golpe y el sabor. El sabor es fantástico. Tiene un sabor muy bueno este atomizador. Todas esas entradas de aire tan pequeñitas. Y tan distribuidas alrededor de toda la resistencia. Hacen que tengamos una gran zona de impacto. Del aire contra la resistencia. Y un factor que yo siempre tengo mucho en cuenta. Que es la velocidad de salida del aire. La entrada de aire es muy restringida. Pero al pasar por esos agujeros tan pequeños. Adquieren buena velocidad de impacto contra la resistencia. Y os recomiendo que coloquéis la resistencia como yo he hecho aquí. Muy próxima. Metida en medio de esa circunferencia. Sin que llegue a tocarla por supuesto. Para que no haya posibilidad de corto. Pero el sabor es muy bueno. Y el golpe también acompaña. En cuanto al rendimiento. Os tiene que gustar una calada cerrada. Eso sí. Pero el rendimiento es muy bueno. Así que en definitiva. Y a modo de resumen. Si buscáis un atomizador single coil. Que sea económico. Y que tenga buen rendimiento. Sobre todo en cuanto a sabor. Y que tenga una calada restringida. No busquéis grandes vaporadas con él. Creo que se trata de un atomizador bastante recomendable. Un atomizador muy simple en su diseño. Como hemos visto. No está asento de pega. Quizá la más grave sea eso de que no tenga tope en la campana. Y a veces al querer aflojar como pasa ahora de nuevo. Da vueltas y no se afloja. A lo mejor tenemos que quitar la cap. Y quitarlo manualmente. Pero en general. Por el precio que tiene. Está muy bien. El trabajo del metal es bueno. Va bien también en modo button feeder. Y sobre todo. La ventaja de que está exento de fuga. Quizá no del todo. Porque si echamos demasiado líquido. A la hora de calentarse. El líquido se pone un poco más fluido. Y llega a pasarse un poquito. Pero en líneas generales. Es un atomizador muy muy limpio. Incluso echando el líquido. Desde la parte superior. Que es como yo lo hago habitualmente. Nunca se me ha salido líquido por la entrada de aire. O solo ha tenido una pequeña condensación. Lo cual quiere decir. Que ese sistema que han inventado ahí. Que creo que también es de alabar. Esa innovación en cuanto a la entrada de aire. Es bastante efectiva. Así que como os digo. Atomizador bastante recomendable. Y económico. Que eso también interesa. Así que nada más por el día de hoy. Darles las gracias por supuesto. A Rizkle por enviarlo. Para poder hacer este vídeo. Y compartirlo con todos vosotros. Nada más por el día de hoy. Felices fiestas. Un saludo. Y nos vemos muy pronto. La fuerza es fuerte en mi familia. 12 horas. Acho que vamos a ver. Compris.